es el poder de la cuarta racing creo que mi gente de youtube el vídeo de hoy trata sobre el verdadero poder de un piñón de cuarta racing en un suzuki x100 ese piñón lo ven en cualquier repuesto racing de república dominicana ya lo que no son de este país los colombianos argentinos venezolanos que ven mucho mi vídeo lo pueden adquirir mediante mercadolibre o pedir a un repuesto cada exportaciones hasta su país señores ya todos saben si no estás suscrito a mi canal de suscríbete hablamos en la próxima y te dejo con el vídeo bueno mi gente en este vídeo vamos a ver el poder de la cuarta racing vamos a arrancar en cuarta para que ustedes vean más o menos como bajar como todo en cuarta con cuarta reyes con una catalina 36 con 15 ya todos saben ahí van los cuatro cambios ese es el poder de la cuarta racing catalina 15 con 36 ya ustedes saben venga buenos chicos vamos a ver bueno bueno vamos a hacer el experimento los 2 los 2 montados os vamos a ver como arranca con los 1 y ya puedes ver todo el sal y aunque este cogeran no hay derrimen y bueno vamos a proceder a lavar el motor pero antes de lavarlo vamos a hablar un poco de sus especificaciones este motor está tiene un corte a 100 de 100 estándar este motor de año 98 ya tiene con 18 años tiene su carburador original allá con su cilindro original está original un cable de super gato de de la bujía su catalina 36 con 15 un offre nippon el piñón de cuarta racing pero no tiene lima este motor no tiene lima mi gente porque el hermano mío no le gusta la lima suzuki original lo es más de en japón me queda algunos detalles que es disco de cloche vin y una biela vin y la transmisión arreglada mi gente o sea transmisión arreglada aquí es que no bota los cambios el motor no se queda neutre por menos que usted le deja la palanca suave y no se va a poner neutre se agarra los cambios bien y ya todos saben bueno estamos aquí vamos a arrancar esta encuadra a ver si arranca esta nuevo se apagó en quinta hora a ver qué es lo que es en quinta ahí ya hola en mi Gracias por ver el video.